Olvídame Déjalo así Ya no hay más Olvídame Yo cambiaré de lugar No recuerdes mi nombre O si un día fue que No pienses en nada Que quizá nunca fue Y si un día quieres Acordarte de mí puedes Sabes bien que nuestra historia Tatuada se ha quedado ahí en tu piel No mienten la locura de tus ojos Que sabrán si yo te amé Lo que te amé Y si tú lo ves Después olvídame Olvídame Y no busques dónde Nada encontrarás Y si escuchas voces Solo son los ecos De tu soledad No recuerdes mi nombre No recuerdes mi nombre O si un día fui quien No pienses en nada Que quizá nunca fue Que quizá nunca fue Y si un día quieres Acordarte de mí puedes Sabes bien que nuestra historia Tatuada se ha quedado Tatuada se ha quedado ahí en tu piel No mienten No mienten La locura de tus ojos Que sabrán si yo te amé Lo que te amé Me borras tú Me borras tú Me borras tú Me esfumo yo Mejor así Nada pasó Que todo se consume En un adiós En un adiós Y si un día quieres Acordarte de mí puedes Sabes bien que nuestra historia Tatuada se ha quedado ahí en tu piel No mienten La locura de tus ojos Que sabrán si yo te amé Lo que te amé Y si tú lo ves Después olvídame 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 Gracias.